¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión. Los saluda Gustavo Adolfo Infante. Bienvenidos, esto es de primera mano, programón que traemos preparado para usted. Anaí, ahora sí se descoce y nos habla de su salud, de su salud emocional, de su salud mental, de su salud física, de muchas saludos, así que, y del Sálvame. Quédate con nosotros. Ahí estoy yo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Gus? Muy buen provecho. Miren, cuando publicas, ten cuidado, porque las cosas quedan ahí documentadas. Ya hablamos de Adrián Marcelo, que en su momento estamos hablando de hace más de tres años, pero sale a la luz un mensaje público ante o para la señora, imagínense, para la señora Ana Martín, donde está realmente fantándole. A respecto de qué se trata, aquí se lo platicamos. Qué estúpido y corriente, vulgar, mugroso y naco. Y me responsabilizo lo que acabo de decir del tarado este. Erika González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos otra entrega más con Mariana Cebane, esta exclusiva en donde la entrevisté y me habla de la maternidad. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las decisiones que tomó con respecto a ella? ¿Y cómo está el estado de salud actual de su mami? En algunos lugares hay el Team Tierra y el Team Mar. Aquí es el Team México y el Team Güeros. Claro, cariño. También de México. Espérense, también de México. Agarren un chicharroncito porque está muy bueno. Tú agarra, a ti no te deja... Mi esposa, pero no importa. Es por el trabajo. Pero les voy a hablar porque está re bueno. Porque ustedes recordarán que cuando estaban en la cocina, el mayito le dijo a Arad que él no andaba publicando o diciéndole a todo mundo que Adrián Marcelo era homosexual. Así dijo. Y entonces, ¿se le habrá salido? Pues bueno, le preguntamos a Brenda, a su esposa, y ella nos revela que tanto le sabe, mayito, Adrián Marcelo. Toma la papá. Mayititito. Oigan, en tal materia, vamos hasta Las Vegas, Nevada, con el grupo Firme. Y en esta parte de la conversación exclusiva que tuvimos, que tuve con ellos, aquí Edu Incas nos habla de la terapia, de la terapia que ha tenido que tomar porque aparentemente lo tenía todo, pero no tenía a su esposa. Oigan, muchachos, el éxito es algo demasiado fuerte. Ustedes se han preparado, están yendo con el psicólogo. Yo me supongo que si estabas ganando un lanal, comprándote aviones, regalando camionetas y demás, pues yo me supongo que si no estás contento cuando toda la gente te aplaude, los ama y demás, pues tienes que ir con un psicólogo, ¿no, compadre? Ya fui, ya fui a terapia, ya fui a terapia, estuve casi seis meses, seis meses de hecho, estuve en terapia. ¿Y mejor? Sí, pues creo que se nota, no sé si mis compañeros lo notan. Todo el equipo de trabajo ahorita es más tranquilo, ya más... Pues no, de hecho no hemos tenido ninguna discusión desde que empezó la gira, ninguna. Ni con la ingeniera de pirotecnia, ni con el de pantallas, ni con el ninguno, ninguna. Me ha pasado increíble. Creo yo, si no me equivoco, es la gira más cómoda y más que hemos pasado. O sea, obteniendo una buena ganancia también. Te ven muy bien, se ven muy bien todos. ¿Regresaste con tus señores? Sí, ya, ahorita sí. Ahora sí, ya. Ahora sí, oficialmente. Ahora sí, oficialmente. ¿Te le volviste a declarar? Sí. Sí, sí, ya. Qué bueno. ¿Sabes qué? Te felicito, porque cuando se ama se tiene que luchar por quien se ama, ¿no? Sí, pues ahí hice mucho la lucha entre que sí y que no. Y le digo, a ver, mija, ya estamos más allá que para acá, le digo, pues. Ve, levante para acá. Tres, tres, no es chantaje, pero tenemos tres hijos hermosos que al final de cuentas siempre van a ser nuestros hijos y trato de hacer yo por aquí mi vida y tú por la otra. Y cuando los saquemos de vacaciones nos tenemos que volver a ver, tenemos que volver a salir. Pues para qué andar, como dice la canción, buscando otros cuerpos, otras bocas. Y no. Si ya estamos aquí, bebé. Yo sé a portarse bien, amigo. Vente, bebé. Me ando portando muy bien. Qué bueno. Me ando portando muy bien. Oye, yo hace tres años, aquí en esta misma ciudad, fui testigo de una entrega de un anillo de compromiso matrimonial. ¿Qué ha pasado? No, ya. No, pues está todo, ¿verdad? Y... Ya nos casamos, sí, ya nos casamos, ya ahí firmamos. ¿Yo fui el padre? ¡Para! Únicamente fue la ceremonia. Ok. Se firmó el contrato, el bendito contrato. Pero nos falta la fiesta. O sea, aún estamos pendientes con la fiesta. Pero gracias a Dios tenemos una gira muy exitosa. Tenemos fechas todos los fines de semana. Entonces queremos terminar esta gira con todos los poderes y pues también sacar una buena feria para hacer una buena fiesta. Oigan, andamos buscando padridos de la... De servilleta. De servilleta. A mí ni me volteen a ver. Oigan, les digo algo. Tengo el gusto de conocerlos desde hace algunos años y es el momento que más tranquilos, alivianados y centrados los vean. Muchas gracias. Nos sentimos así. De hecho nos sentimos así. Es algo, es lo que te digo. Yo creo que si un artista encuentra esta estabilidad como la estamos teniendo ahorita nosotros, muy pocos lo supongo que sí han llegado a tenerla. Pero realmente han sido muy pocos. Porque con ese éxito que tengo. Con ese nivel de éxito. Es complicado, pero ahorita estamos en una tranquilidad muy bonita, los boletos se están vendiendo súper bien, el equipo está trabajando 100%, no sé, convivimos entre todos. Eso es algo bonito que ya no se vivía tanto. Qué bueno. O sea, que si regresaron, por fin, porque sí, es que si estaban, ¿cuánto duraron? Casi un año y medio en que si volvía o no volvía con la esposa. Entonces, ¿qué fue? Eso es definición de pareja tóxica, hermano. O sea, en el buen sentido de la palabra, qué bueno que ya se arreglaron. Pero en su momento, a ver, él da a conocer que se separa en una premiación. Ajá. Una camioneta de esas cuadradotas, muy caras, y ella estaba ahí en el, yo no la ubicaba, pero estaba a dos lugares de mí, y de repente vi que le echaba ojitos a una mujer y se acercaba y le decía, hola tóxica, la pelirroja tóxica, era ella. Bueno, pero es que también, no, se había portado muy bien mi Edwin Cas, ¿verdad? Entonces, ahí, dicen ahí, como que le había leído las cartas, y finalmente, pues, formaron una familia, es el padre de sus hijos, entonces, él luchó, lo que se vio por afuera, él luchó por recuperar la relación, y parece que ahora las cosas están bastante bien, porque vino el regalo, el abrazo, y el verlos ahora en los conciertos juntos. Y qué bueno, si ellos están bien con eso. Yo le reconozco mucho a ella, a ella le reconozco muchísimo que ella llevó su embarazo en separación y de manera muy cordial, mis respetos en ese momento para ella, se ganó todititita mi empatía, porque dije, qué bárbara, llevar el tema de la hormona, de la espera, de la separación, y llevarlo de manera pacífica y con clase, y miren, esto, afortunadamente, habla de la persona que ella es, y de la que persona, y de la pareja que son, al fin de cuentas. También en Mazatlán, Sinaloa, y yo lo oía que decía, me gusta Mazatlán, porque me voy a, este, al malecón, a echarme mi cheve, mi cheve en la tarde, o sea, muy tranquilo, muy alivianado este cuate, eh. Pero duró 15 días en la fiesta, ¿no? Y de hecho, sí celebró la compra de un terreno. Y se les movió, y se les movió el piso con tanta fama y tanto dinero. Exactamente, pero tuvieron que ir al psicólogo, y tuvo que ubicarse, qué bueno que ya están bien estos muchachos, y fíjate, hasta mi Johnny, o sea, el hermano de él, está cantando muy bien. Pues qué buenos regalos dan, oye. Yo me quedé clavado con el camionetón. Sí te perdono. Sí te perdono. Es una muy buena persona, él merece el cielo. Creo que esas alturas de tanta, de tanta, porque, vaya, no, vamos a hacerle la cuenta, pero a esas alturas creo que el regalo es lo de menos, yo creo. No, para mí no, con esa camioneta se merece el cielo, póngale un altar. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en este martes, y les quiero platicar que vamos con la segunda conversación, la segunda parte de la conversación exclusiva que tuvimos con Anahí, Anahí, una mujer sana en todos los aspectos. Tú has tenido problemas emocionales, problemas alimenticios, que van como así, ¿no? Total. Como casi. Sí. Y se ve que el día de hoy estás sanada y estás trabajada. ¿Lo has trabajado eso a nivel profesional? Bueno, ha sido un camino muy largo, de por supuesto, primero, cuando yo empiezo a tener ciertos problemas, sí, empiezan obviamente de una forma emocional, mental, y se vuelven un tema físico en mi caso. Yo estaba muy chica, Gus, yo tenía 14, 15 años, en un medio en el cual siempre, pues, muy en el ojo del huracán, muy juzgada, muy señalada, muy criticada, por lo que fuera. Y obviamente a esa edad, tan vulnerable, ¿no?, donde estás apenas viendo por dónde va tu personalidad también, pues, sí, puedes caer, ¿no? Y en este caso yo caí en un tema de un desorden alimenticio y una dismorfia corporal muy, muy fuerte, que me tomó muchos años poder superar. No superar, está mal dicho. Poder saber manejar, porque esto es un tema que no se va a ir nunca, y lo tengo claro, hoy lo tengo claro. Mientras más peleaba porque se fuera, menos se iba. Hoy lo tengo claro, hoy sé para dónde canalizarlo, hoy soy una mujer que el ejercicio es mi mayor terapia, que me siento bien, que me gusta estar sana para mis hijos, para mí, para mi vida, para durarles muchos años. Y hoy eso es en lo que esta mujer te puede decir que concentra su energía. Más allá de si tuve terapias o no profesionales, creo que ha sido toda una vida de vivir como en terapia, porque al final de cuentas... En recomponer ese asunto. Exacto, en recomponer este asunto. Te tengo que preguntar, después de tantos años, volteas para atrás, ¿y ha valido la pena lo que has construido, lo que han construido? Porque ¿cuánto llevan Manuel Velasco y tú juntos? Llevamos casi 14 años juntos y vamos a cumplir en abril 10 años de casados. Bueno, en 14 años, lo que han construido, ¿ha valido la pena? 100%, 100%. Manuel es la parte más bonita de mi vida. Manuel y mis hijos son esa parte donde soy yo al 100%, donde me quieren, me aman, los quiero y los amo en nuestros días buenos, pero en nuestros días malos, pero cuando cometemos un error, pero cuando hacemos todo bien, pero siempre. Somos un equipo, somos una familia y somos cuatro muéganos. O sea, de verdad que a nosotros nos dices, ¿cuáles son su mejor vacación? Irse solitos con amigos de escapada o con sus hijos, con nuestros hijos, pero sin pensarlo, nunca los soltamos. Siempre estamos con ellos. Mira, me voy a comportar como las tías de las familias. Sí. ¿Y la niña para cuándo? Oh, qué la... ¿Cuántas veces no te lo han dicho? Oh, qué la, me lo han dicho. Porque mira, cuando nació Manu, cuando nació Manu, es que un día escuché yo a uno de los hijos de Marichelo en la barbería, en la peluquería, diciéndole a tu hermana, es que Manu está muy chiquito, estaba hablando de tu hijo, y después ya nació Emiliano. Sí. Entonces yo me quiero suponer que, te decían, Manu está muy solito cuando le das un hermano. Siempre me dicen. Ya le dice a Emiliano. Y ahora, ¿no te preguntan cuándo viene la niña? No, te voy a decir que yo toda mi vida pensé, siempre pensé que iba a tener una hija niña, no sé por qué. Como que yo me imaginaba que iba a tener a Mía, obviamente. A tu Mía Colucci. A mi Mía Colucci. Pero de pronto la vida, ¿no? Nos, nos, se encarga de recordarnos que, que no hagamos planes. Y hoy soy la mamá de niños más feliz de este mundo. Y hoy sé que el universo, Dios, como cada uno le queramos llamar, no se equivoca. Y yo, no sé qué hubiera hecho con una niña. O sea, con lo aprensiva que soy, hoy lo sé. ¡Pobre niña! O sea, no. Entonces yo creo que estoy perfecta con mamá de niños, hombres, y estoy feliz, y ya no me falta nada. Y además, sobre todo, te voy a decir que... Vemos tan fácil que alguien tenga hijos. Vemos tan fácil que un niño nazca bien, que un niño nazca sano, que una... Oye, es un milagro. De verdad es algo para dar tantas gracias y estar 100% llenos. Ya, mi familia está llena, está feliz, somos felices. No necesitamos nada más. Sería pedirle de más a la vida. Qué bonito, cómo te habla de sus hijos. Qué distinto, ¿no? Es otro boleto de escuchar a la güerita hablar de sus hijos. Pero aparte, ¿sabes qué? También está bien padre cuando ya ves a una persona que sabemos que pasó por un problema tan complicado de tantos años y verla bien, verla con esta mentalidad que no se ha olvidado de que finalmente ella se convierte en una vocera de la misma enfermedad porque nos hace conscientes de cómo en aquel entonces, cuando el problema era más álgido, cómo como medios de repente montábamos guardia de manera sin saber, en la ignorancia total, para ver si comía, no comía, qué dejaba. Y eso es algo muy cruel para alguien que está pasando por problemas emocionales y le remarcas más eso, que era la falta de información que teníamos. En esos años hubo una conferencia de prensa, recuerdo que estuve ahí, ella hablaba de que en la prensa éramos los culpables de su desajuste o de esta situación alimenticia. La realidad es que ella ha ido cambiando y ha ido encontrando respuestas reales a esta situación, cambiando su discurso. Y me encanta que ahora dice, es algo que viví, es algo que enfrenté y queda atrás. Y que han pasado los años, pero sigue siendo lamentablemente muy común, los TCA, el Trastorno de la Conducta Alimentaria, que hoy por hoy hay más información, el TCA. Y entonces, también como bien lo dices, que no lo tape, que no lo olvide, porque mucha gente se puede identificar. Recordar que Anaí, ella lo ha dicho, su corazón se paró, o sea, llegó hasta ese punto. Estuvo muerta. Estuvo muerta. Entonces, no es nada más de un cuerpo delgado y tal, ¿no? O sea, tienes que estar con especialistas. Y bueno, pues hoy es otra historia para Anaí. Como dice, siempre tener que eso en cuenta, porque no es una victoria, ¿no? Es una pelea diaria. Diaria. Así es. Y bueno, vámonos con esto, porque es una noticia muy linda. Después de meses de espera, Paul Stanley y su esposa, Joely Bernal, pues le dieron la bienvenida a la bebé Victoria. Así lo dio a conocer justamente Paul y escribió, a las 8.48 nació el amor de nuestras vidas. Victoria, bebé, felicidades, amor. Fuiste una guerrera. Es admirable el esfuerzo que hacen las mujeres por ser madres. Bienvenida a la vida, Victoria. Te ama tu papá. Y obviamente, pues, una imagen muy linda. Felicidades a los papis que están muy felices con la llegada de Victoria. A toda la familia que desde muy temprana hora, pues, bueno, desde la madrugada se le reventó la fuente a Joely. Y entonces, pues, córrele que para el hospital y estar ahí al pendiente y la emoción y, pues, muy querida la bebé, ¿no? Porque también es la primera nieta, por ejemplo, del lado de Paul. Claro. Y muy coquetona Joely, ¿verdad? Muy guapa. Está viendo la foto y así maquilladita y todo, porque hay muchas mujeres que sí se preocupan en ese momento de, con todo el dolor y todo eso. Ahí él es el primer. No, espérate, porque es la foto del recuerdo y quiero verme. Se ve muy bonita. Sí. Se ve muy bonita. Claro. Sí. Que se vea bonita Vicky, Victoria, la bebé que nació. Y ella también. Y la mamá. Los tres. Y afortunadamente, pues, todos están bien, están saludables y es una gran felicidad para la familia. Y ahora sí, prepárense para no dormir. Oye, sí, y vamos a otra con una nota, porque esto me dejó a mí sin dormir, elucubrando, imaginando lo que dijo Lalo Santamarina, porque yo lo tomo toda literal. Y es que a Lalo Santamarina se le cuestionó sobre que a él no le importa su físico, porque él sube, baja de peso, sin problema, de acuerdo a, dependiendo vaya de algún proyecto. Y dicen, bueno, tú te operarías y te pondrías estos pectorales al estilo de Sebastián Rulli, y él lo que responde es que no, porque dice que esos no están operados, que a él le consta, lo tiene claro, lo tiene hasta acatado. Eso digo. Sí. Sin importar el que dirán, Eduardo Santamarina acepta y ama su cuerpo. Sin embargo, sí envidia a algo que le pertenece a su colega, Sebastián Rulli. Siempre me he sentido muy bien con mi cuerpo, mi querida Adán, porque pues también lo gordito, lo pachoncito también tiene su encanto. No puede decir que todos tengamos el cuerpo de Rulli o de Soto. No, 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 no. Oye, pero mejor los implantes. Yo subo y bajo, subo y bajo como el pico de peso. Yo no. De subir y bajar, claro. Eso es mi especialidad, hermano. Bien que... Oye, me estás espiando, qué chingada. Pero ponerte los implantes, dicen que Sebastián Rulli los tiene. No, me consta, me consta, porque yo ya le he dado sus besitos ahí, los he tocado y no, no, no. El chamaco, mira, estos dos que además los quiero profundamente y el otro se me olvidó, que para mí son los tres este peperrón. Qué bárbaro la disciplina, que ya la quisiera yo, de cómo comen, cómo se cuidan y el ejercicio que hacen. ¿Te puedes operar los cuadritos también? ¿Mandé? ¿Te puedes poner los cuadritos? Sí, pantorrilla y hombro y todo. Pues, vean, ven, por favor. Hola. Pero, no, 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 no. Pero yo no estoy en contra de... Yo no tengo ningún implante ni en los dientes, pero este sí este... Pero este... Pero no, no estoy a favor de cirugías y todo. Nada. No, al contrario. Luego digo, ¿por qué no me corté? Pero bueno. Oye, pero no, no, ya me... No, ya las rodillas me pesan. Oye, este... Pero no, no, estoy a favor de la gente que hace y uso, pero siempre además de una forma estética, que se vea bonita, que no abusen, porque luego eso te metes en esos rollos y... ¡Ay, mamacita! Por ejemplo... Ya le tocó las boobies y les dio un besito en las boobies a Rubi. A los pectorales, es diferente las boobies a los pectorales. Exacto. Es lo mismo. Pues, pues no, sí. A ver qué diferencia hay, perdón, en mi... En el músculo. Pero en las... La glándula mamaria toda la tenemos. Hombres y mujeres. El tema es la pectora. Pero no, pero tú abres un libro y dice pectoral de mujer, pectoral de hombre, ¿será? ¿Ah, sí? ¿Por qué no dice Rubi? No, yo digo que es pectoral, o sea, digo que está bien pectoral. Bueno, pues lo ves, ese es el punto. Esa cosa. Pero a ver, ahí les da el chisme, porque ahorita les estaba contando. ¿Lo vas a soltar de veras? O sea, nada más de cómo surgió eso, porque justamente cuando dícese, yo le voy a copiar a Aris, porque hashtag yo estaba ahí hace muchos años. Me gusta. En TV y novelas yo trabajaba y alguien sacó esta nota de Sebastián Rulli que decían que tenía implantes en los pechos. En los pectorales. Y entonces, en los pectorales, Sebastián Rulli se súper molestó. Y entonces le habló a aquel entonces el director de TV y novelas, Chucho Gallegos. Saludos a Chucho. Un beso. Chucho, y después Sandra era la subdirectora, se me fue ahorita el apellido. Y entonces, Sebastián dijo que o lo desmentían o iba a haber problemas legales. Entonces, lo que propuso Chucho en su momento fue que acompañáramos a Sebastián a hacerse una resonancia para ver si tenía o no pectorales. Un ultrasonido. Se hizo ese ultrasonido y resultó negativo. Y ya todo bien. Y ya con eso Chucho desmintió en la revista que realmente tuviera... Ah, o sea, todo eso es naturalito. A ver, y el ultrasonido sale eso, no sé. Sí, por los implantes. Claro. Sí, porque los implantes, como son silicona, si se ve es como... Un cuerpo extraño. Ajá, un cuerpo extraño. Y si faltó un estudio más para corroborarlo. Ajá, sí. Si quieres, te da igual a Sebastián para que lo toques y le preguntes personalmente la Sí, claro, Angelina también se ve bien, pero bien de acuerdo, ¿eh? No, yo solo por una investigación. Tú eres una señora casada, te recuerdo. Fue una tarea. Vamos a ver. Siendo claro y honesto, Rulli tiene un cuerpo de envidio. Sí. Y es muy disciplinado, se cuida muchísimo. Está bien chulo y además es naturalito, bonito el dato. Exactamente. Dicen. Oigan, y vámonos con Francisco Gator, ¿no? Porque el actor cubano asegura que, sin duda alguna, para él, lo más complicado en esta vida, como para muchas personas que trabajamos seguramente, es pagar impuestos, pero pues ni modo, hay que hacerlo, hermano. Pero él dice que ha sido la etapa más complicada e incluso nos revela, ¿será que tuvo problemas en algún momento con alguno de sus contadores? En más de cuatro décadas de trayectoria, Francisco Gator no se ha enfrentado a duras pruebas. Sin embargo, hay un en especial que sí le ha afectado de sobremanera. A los impuestos. Sí. ¿Pero todo bien, no? Sí, todo bien, todo bien. ¿Porque hay artista? Duele mucho, pero hay que pagarlo, sí. ¿Y de repente crees justo esta parte de que de repente hay actores que pagan demasiado, digo, ahí tienes a una chaquita? Pues sí, es un rollo, pero es inevitable, es algo con lo que tenemos que vivir. ¿Ha tenido problemas? No, gracias a Dios no, toco madera. Lo que pasa es que luego los contadores son los que roban. No, no, gracias a Dios he tenido buenos contadores. Sí, sí, sí. ¿El amor cómo está? Bien, feliz, gracias. Pues como a todos, ¿no? De repente el tener que pagar los impuestos nos pesa, pero pues es una obligación que tenemos que hacer. Solo así crece el país. Sí, ¿no? Y aparte si no lo haces, ahí te cae la voladora, entonces mejor ir apartando y ir pagando y responder porque también eso te da beneficios. Claro, y muchos artistas ganan grandes cantidades y como vas ganando es como vas teniendo en porcentaje esta obligación fiscal y luego después andan fallando y lo andan llorando como Magdalena cuando es una obligación, no es un accidente. Bueno, no quiero dar nombres, por ejemplo, Laura Bozzo, ¿no? Que, ay, no, llorando y subastando las bolsas cuando era algo que tenía y tuvo tiempo para pagar en su momento, en forma y tiempo. Que así le pasó a Arturo Carmona, me enteré que Arturo Carmona cuando entró ahora apenas a la Casa de los Famosos de Telemundo, que él aceptó solamente porque tenía un problema fiscal y como tenía que pagar y ahí ya ves que les pagan por semana y por el tiempo que duren, él duró dos meses y medio y entonces él tuvo que entrar a la Casa de los Famosos para solucionar su problema fiscal que solamente por eso, porque él había estado en Big Brother, dice, yo solamente entré a eso, no es que me interesara, no es que me iba a generar ni una mejor imagen ni nada, pero simplemente era para pagar el tema fiscal, como ahora también se dice, y ahora lo ha dicho en el programa, que él está ahí para ganar dinero porque también se ve en un atorón de repente. Y es que sabes que son artistas, son actores o cualquier profesión, también de pronto dejan en manos de los contadores y demás que no hacen bien su trabajo y entonces pues ya les ponen el ojo y hay un problema cuando les están diciendo, no, todo está bien. Y hay, en la vida, cualquier profesión hay tapas buenas, hay de vacas flacas y de vacas gordas. Claro, y respecto a los artistas que han tenido que ceder, pues el gran, ¿no? Ejemplo, Juan Gabriel. O sea, él no solamente ofreció conciertos gratuitos, le apostó a algún candidato en aquel momento. Ni Temo, ni Chente, Francisco va a ser presidente. Todo esto para... Gustavo, ¿cómo te sabes? Así va la canción. Ni Temo, ni Chente, Francisco va a ser presidente. Francisco va a ser presidente. Francisco la Bastida. Exacto, él accedió a muchísimas cosas que no iban con su ideología, con tal de la ideología principal. Y ya, que era ahorrar impuestos. Y ya yéndonos a otro país, pues Shakira, lo que le pasó en España también. Dice que ahí dejó prácticamente todo lo que ganó durante todos esos años, pero bueno. Moraleja, paga tus impuestos. Oiga, les cuento que Pepe Aguilar anda ahí en Colombia, allá dan entrevistas, como si en México uno no se fuera a enterar, ¿no? Porque tiene concierto por allá. Entonces, ahí le preguntaron, ¿qué sentiste cuando entregaste, pues no en el altar, pero sí la llevaste del brazo para que se casara con no darle? Colombia, ahí les vamos. Después de 27 años, Pepe Aguilar aceptó el reto de regresar a Colombia a cantar. El próximo 25 de octubre se subirá al escenario del Movistar Arena, junto con sus hijos Leonardo y Ángel Aguilar. Debido a este gran concierto, el intérprete se sentó con diversos medios de comunicación, entre ellos la red de Caracol Televisión. Ahí recordó varios fragmentos de su vida personal y laboral, por ejemplo, su amistad con el divo de Juárez, Juan Gabriel. Yo con Alberto, con Juan Gabriel, tuve una amistad muy bonita y toda mi familia. Lo queríamos mucho, varias veces estuvo en el show de la familia Aguilar. Y estoy invitando a diferentes amigos a cantar diferentes canciones. Entonces, estoy invitando a un amigo por concierto y quiero que tú vayas a cantar Costumbres. Costumbres, no manches. Sin duda, uno de los temas álgidos y esperados fue el de la bota de su hija Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Y al parecer, lo rápido que se dieron las cosas entre ambos, tanto el noviazgo como la boda, no solo nos sorprendió a nosotros, sino también a él. Fue muy rápido el noviazgo de Cristian con Ángela y fue muy rápida la decisión de quererse casar. Entonces, pues eso sí fue un shock. Pero ya a la hora de la hora que estaba sucediendo, pues no. Yo pensé que sí. Yo dije, uy, no vaya a llorar, aquí la traigo. No vaya a ponerme a llorar. Y le voy a poner una canción de mi mamá. Que le cantaba a mi papá. Como el sol le hace falta a la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta a tú. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sintió al entregar en el altar a su hija menor? Yo estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón, el caminar con mi hija. Y no, me dio una emoción extraña que nunca había sentido, escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija a casarse. Pero también me dio alegría. ¿Qué cosa tan extraña? Me dio alegría por ella. Por ellos, pero por ella. Porque estaba haciendo lo que ella quería hacer. Y a esta vida vienes a hacer lo que puedas hacer. De repente no es lo que quieres hacer. Y si ella tuvo la oportunidad, pero no está haciendo nada que no haya visto en su casa. ¿Qué le dijiste a Cristian cuando le entregaste a tu hija en el altar? Creo que le dije con la mirada. Fue, a sentir nada más así, como aquí está. Que sean muy felices. Y mucho cuidado. Anda tú con la mirada. Agregó el mucho cuidado, ¿no? Con la mirada. Imagínate ver así a Pepe, así. Y Cristian, que es más bajito. Pero ya, a mí me surgió dudas. Porque dice, yo sentí mucha, raramente, raro, porque sentí alegría. Porque una gran tristeza. Pues yo siempre he escuchado que los papás se sienten alegres porque su hija está realizando. Híjole, yo lo sé. Melancólicos. Exacto. Eso, pero de ahí a la chica. A ver, a ver, a ver. Yo creo que los papás lloran generalmente, ¿verdad? Sí. A ver, pero sí, sí. Pero cada quien, él sintió alegría, punto. Por eso, yo nada más lo estoy, estoy sirviendo las cartas porque a lo que voy después de este comentario ha sido para generar estas reacciones. Fíjense cómo, estando allá, habla, pero tiene que ver porque curiosamente lleva 20 años de que no se presenta ahí. 27. 27. Y curiosamente, en octubre va a dar un concierto. El 25. Entonces, pues por ahí dijo, cuento curiosamente, nada más va a decir, ¿qué cantaron, qué comieron, cómo lo vi, qué fue lo que le dije? Oye, pero viene aquí y nos la rechifla. Exacto. Oye, ya lo hiciste enojar. Ya lo hiciste enojar, Pepe, ya ves. No, pero... Eso buscaba saludar. Espérame, te voy a decir algo, Pepe, con la mirada. Con la mirada. A ver, ¿qué te dijo? Ya te dije todo. Ahora dinos, ahora dinos, ¿qué dijiste? No se puede decir en televisión porque le estoy regresando de lo que nos hizo en la Plaza México. Ah, muy bien. Ahora que me he conocido yo. Eso de la Plaza México, vaya que dolió porque estamos ahí. En la Plaza de Toros, México, Pepe Aguilar lamentó la madre a la prensa mexicana. Organizó una mentada multitudinaria con toda la gente que estaba ahí. Dijo, ahora sí, a la una y a las dos, ta, 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 ta. Y ahí estábamos. Y quería citar al de los récordines. De todos, Adi, si yo fuimos a los callados. Sí, nosotros no. Oye, pero da igual que lo diga en Colombia porque hoy con las redes nos llega por todos lados la información. Y es que lamentable, además, no va a ser para los de México, los demás no. Ah, ok, ok. Bueno, y justamente por las redes sabemos. Por eso, perdón, por eso le fue como le fue en la arena Ciudad de México que no llenó nada. Que hasta explicaciones dio. Oh, chale, ya se me gancharon con el tema. Pero vámonos ahora justamente con Cristian Nodal porque viajó para España a conocer a su sobrino, el hijo que acaba de nacer de su hermana Amelie. Entonces, pues decían, oye, ¿por qué no fue Ángela? ¿Qué está pasando aquí? Hay un sospechismo, les voy a contar por qué. Porque resulta ser que Amelie no asistió a la boda de Cristian y de justamente Ángela y no la sigue a Ángela en redes sociales, pero sí sigue a Cazú. Yo tengo una teoría. ¿Ustedes tienen una teoría? Sí, todos. No, no. Yo tengo la teoría. Es que no es nota, ¿verdad? No, ahí está. Ahí está solamente los mensajes. O esto que les estoy contando. Yo lo que creo es que no viajó a la boda porque todo fue muy repentino y pues ella ya estaba embarazada. Entonces, a lo mejor lo del viaje. Lo que no me explico es las redes. Porque hoy por hoy sabemos que eso sí te dice mucho de si a quién dejaste seguir, bloqueaste, tal, tal. O a lo mejor no es tan asidua a estar en la red. No quieras arreglarlo. Eso también puede ser que ahí quiero que ustedes me digan si saben. No, no, no. Yo estoy muy ahí. Mira, no sé qué traemos aquí, pero yo estoy molesta porque, en efecto, aquí no se trata de supositorios o sospechismos, como dice mi güera. Aquí es muy claro que no la sigue. Es alguien de tu familia. Y decides no seguirlo cuando tanto tú como tú son personas públicas. Evidentemente no se lleva. Pero hay gente que luego no se mete a sus propias redes. O sea, ese es ahí. Como yo no la sigo a ella, una disculpita, no sé qué tan activa sea. A lo mejor ni ha seguido a la cuñada. No, porque mira. Porque no ha tenido tiempo. Las últimas cuatro publicaciones, una va de abril, otra de julio, otra. Ah, pues ahí está. O sea, como que cada siglo. Actualízate, Amelie. Sigue a Ángela. A ver, yo les quiero decir algo. A mí no me importa quién sigue cada quien. No más me importa cómo cantan, cantan muy bonita. Estamos de regreso. Les quiero platicar que la actriz modelo Yael Duval está denunciando que familiares, conocidos y amigos, aparentemente de su presunto agresor Anwar N, dice que la sigue hostigando. Hay que recordar que después de que presuntamente haber mandado a balear o balasear su casa, las autoridades decidieron que Anwar pasara su proceso en prisión. Y ahora, lamentablemente, mientras su papá se encontraba paseando a sus nietos, o sea, a los hijos de Yael en la alcaldía Benito Juárez, de repente un hombre le cerró el paso en una bicicleta y comenzó a forcejear con él para que soltara a su menor nieto. Se dice que el individuo lo golpeó de tal forma que le rompió la nariz, le causó fuertes hematomas en los ojos. Hay que recalcar que el padre de Yael es una persona de la tercera edad, sobreviviente de cáncer y con problemas en el corazón. Y según esta versión de no ser por la gente que se acercó a ayudar, el individuo de nombre Eric N, de 29 años, se hubiera dado a la fuga logrando su cometido, ¿no? Híjole, es que penoso, qué lamentable y ojalá se investigue. Está detenido un individuo, ¿eh? Claro, estamos hablando de un menor de edad y de una persona de la tercera edad, o sea, no hay forma de justificar eso. Este cuantos están detenidos. Exactamente, y ya también hace unos días Yael había dado a conocer que una persona se acercó a su domicilio, porque recordemos que hay una cámara que graba justo a la puerta de su domicilio, no sé si le pertenezca a ella o no, lo desconozco, pero también reportaba que una persona se acababa de robar el timbre de la casa, como que empezaron estas microagresiones y al día de hoy se llega a lo que nos está reportando Yael, que es el supuesto intento de sustracción de un menor, en este caso de su hijo, ¿no? Que sabiendo la historia que tiene, qué bueno que lo haga público, cualquier cosa que suceda, también pues porque a lo mejor le pueda servir, porque no sabemos, no está vinculado una cosa con otra, aparentemente. A lo mejor no tiene nada que ver. Pero donde sí, pues ahí lo está exponiendo, ¿no? O sea, queda el récord, por así decirlo. Qué tranquilidad para ella como mamá. Fue del parque hundido de la Ciudad de México que queda sobre la avenida más importante de la ciudad, que es la avenida de los Insurgentes. Y mira, Yael, yo creo debe de tener un, en verdad, un ángel o totote, porque cuando fue la situación de que fueron a disparar a su casa, ella tenía poco de haberse metido y entonces, evidentemente, protección ahí, ¿no? Y en esta ocasión que también atentan contra su papá y uno de sus hijos, bendito Dios, dan con esta persona, no pasa nada. Entonces, creo que tanto sufrió que al día de hoy hay un ángel inmenso que la protege y que, por lo menos, las cosas han marchado en positivo para ella. Sí, ya creo yo, corresponde a la autoridad seguir el hilo conductor para definirnos si esto es un hecho aislado, que habla de inseguridad o si realmente está relacionado con su agresor que se encuentra ahorita en prisión. A mí se me hace muy tonto que si está en la cárcel el agresor, todavía mande a agredir al abuelo y a sus propios hijos. Se me hace muy extraño. Pero pasa. Pero no sabemos. Tenía la denuncia por los golpes durante el embarazo que llevaba años y aún con esta denuncia, ya él lo que nos dijo es que él mandó a estas personas a balear la casa, que él fue. Eso es lo que nos dijo ya él y que estaban por comprobarlo con ciertas cosas que públicamente no nos podía entregar a nosotros, pero que formaban parte de la carpeta de investigaciones. Entonces, evidentemente, si esto fue real, es una persona que no mide consecuencias y que se deje en el arrebato. No estoy ni menospreciando, ni minimizando, ni nada, pero nada más es una duda que tengo yo. Una duda que da lugar y la autoridad que defina, ¿no? ¿Qué les parece si vamos con más información, algo más amable? Porque Arturo Carmona, vaya que esté enamorado de su novia María Emilia, así se llama en la vida real. En la obra de teatro donde participan ambos, Perfume de Gardenia, a ella le dicen, Dios mío, así de guapa que está. Arturo habla de su relación, habla de la importancia que tiene para él el ser responsable de sus hechos, de sus palabras, dado que es una persona pública y también, evidentemente, de su gran amor, su niña. Aunque algunas personalidades del medio del espectáculo comparten que su presencia en los medios de comunicación es meramente para entretener y no para educar, mucho menos para ser considerados ejemplos a seguir, hay quienes opinan todo lo contrario. Uno de ellos es Arturo Carmona. Yo creo que sí tenemos una responsabilidad pública donde, cuando lo entiendes, obviamente no es que modifiques tu forma de ser, pero sí saber que tus actos o tus acciones públicas pueden repercutir en la gente, en los jóvenes, en los adolescentes, en la gente que tal vez quiere ser como tú, porque al final es una figura pública y puede ser un ejemplo a seguir para bien o para mal. Yo creo que sí hay que cuidar no solamente en un reality show, en la vida. Para mí ser una figura pública me genera responsabilidad, más que sentirme famoso, más que sentirme una persona inalcanzable. Es ser responsable en todo lo que uno hace, deja de hacer y también lo que dice. Tengo una hija, eso me ha ayudado muchísimo, siempre la imagen paterna para mí es importante, pero también soy hermano, soy hijo, soy amigo, soy pareja. Entonces, eso es de cada quien, yo creo que es de principios. Y han sido justamente los principios con los que Carmona se ha manejado, los que han funcionado como suma a su atractivo varonil, conquistando a más de una. Pero por el momento, la dueña de su corazón se llama María Emilia. Yo la verdad hacía mucho que no estaba en pareja, porque, bueno, hasta que no llega alguien bien yo no me pongo con nadie. Y él sí me abrió como el corazón. O sea, nos encontramos, somos muy compañeros. Entonces me parece que hicimos como un match bonito. Y sí, o sea, ya estoy así. Sí, es un súper caballero. O sea, nosotros en Argentina nos manejamos como distinto en eso. Y a mí me asombra todo lo que hace. O sea, yo estoy como una reina. Y obviamente que a mí me enamora. O sea, todos los detalles que tiene conmigo sí me gustan. No me incomodan para nada. O sea, me gusta. No le incomodan para nada los detalles. Tu paisana le entendió de que nadie. Hablamos igualito. Qué bonita que está, ¿no? Qué guapa, qué bueno que están felices, que también ahí trabajando pues pudieron encontrar el amor. Y aparte pasan muchas horas ahí, pues está perfecto. Y ahora él dando a conocer esta relación rompe el patrón porque él ha dicho que siempre ha sido muy privado. Recordemos que en su momento cuando después de Alicia Villarreal, por ejemplo, anduvo con Araceli Arámbula, en su momento él era, se mantenía al margen. Pero tú sabes por qué no lo dijo Lago. Sí, porque Araceli no quería, pero también él. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Suelta, suelta. ¿Por qué no? No lo dijo. Aflojate. Porque me lo platicó en el minuto que cambió mi estilo. ¿Cómo lo entrevistó? Se va este sábado y es un pequeño avance. Me acuerdo perfectamente que fue una televisora que sacó el acta de matrimonio de su relación anterior y lo pusieron como regalo de bodas el día siguiente. ¿Te aguitó la luna de miel? Y yo, ¿quién habla? Cruz. Cruz, ¿cómo estás? Que gusto saludarte. Mira, lo que pasa es que Alicia me dijo que le hablara a las 3 de la tarde para pasar por mi hija. ¿Eso te dijo Alicia? Y yo, sí. Ay, qué raro, porque ahorita en dos horas nos vamos a casar. Y aproveché para leerle la cartilla Cruz y decirle, siempre voy a estar para mi hija. Que ella había sido mal tocada por alguien. Y me llenó mucho de dolor escuchar a mi hija, enterarme con su voz quebrada y con mucho dolor de verlo. Ella se sentía que se estuvo ahogando todo este tiempo. Y por supuesto le pregunté de Araceli Arámbula, le pregunté de Jackie Bracamonte, le pregunté de Alicia Villarreal. Le pregunté un montón de cosas. ¿Qué te contestó de Jacqueline Bracamonte? El sábado a las 8.30 de la noche. Dos años anduvieron. Oye, pero vimos el adelanto de este episodio familiar tan complicado, tan complicado para Melanie alzar la voz también que lo hace en un 8 de marzo y demás. Y para un papá, me imagino que debe estar tremendo. No, 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 devastador. Y fíjense que Kevin Carmona lo conozco desde hace muchos años, pero no sabía que era tan buen platicador y que iba a soltar. Y favorito de las señoras, también es un hecho. Sábado 8.30. Y también de mi productora. De mi productora, Laurita Flores. Y en estos momentos nos vamos a enlazar directamente con Violeta Isfel, porque fíjense, hace unas semanas ella platicó que iba a someterse a una operación. Pero, Violeta, te saludo. Creo que esto ya sucedió. Quiero saber cómo estás y darte la bienvenida. Te saluda Erika de este lado. Y pues tú cuéntale a la gente justamente todo esto que acabo de mencionar. Sí. Hola, Erika. Muchas gracias. Saludos a todos en el estudio. Hola. Pues sí, efectivamente. Lo que sucedió es que por un tema de salud, ya estaba yo viviendo una anemia que me estaba ya calcomiendo un poco. Este, a raíz de un mioma que ya venía dándome lata algunos años, pero como que no se había puesto tan grave. Entonces, este, ya de la mano de mi ginecóloga y obviamente también de la mano de mi esposo, tomamos la decisión de ya no ser papás y este, y evidentemente tenía que sacar ese mioma porque era muy grande. Entonces, tomamos la decisión de ya mejor sacar el útero completo. Entonces, sacamos el útero con todo y el mioma para ya no dejar la fábrica de miomas ahí. Entonces, esa fue como la decisión que se tomó. Es una noticia que yo supe desde marzo de este año, pero tenía muchos proyectos y mucho trabajo. Entonces, tuve que hablar obviamente con Alex Gou, tuve que hablar con Alexis Núñez, este, también tuve que hablar con Rosa Mariano Guerón, con todos mis productores como para también hacerles saber que, este, también con los dos miles por siempre como producciones. Y, este, y pues ya veníamos como esperando a que llegara el momento en donde como que pudiera cumplir con los proyectos y me pudieran suplir en el teatro. Y me, y si en algún momento surgía algún concierto en dos miles por siempre, pues que también entendieran que iba a tomarme tiempo porque, pues, no es, no es una cirugía simple porque además se va a un órgano completo, que era lo que me explicaba la ginecóloga, y eso toma tiempo de rehabilitación. Entonces, bueno, la cirugía ya sucedió el 6 de agosto. Ok. Este, digamos que ahorita ya estoy cumpliendo el mes y, ¿qué? ¿Tres días? ¿Cuatro? De haberme, este, de haber vivido toda la cirugía. Digo, ahorita, todas las imágenes que ustedes comparten tienen que ver con todos los videos de Facebook, este, en donde hemos ido como contando todo el proceso, porque también sé que hay un montón de mujeres que están pasándola muy mal y no saben qué decisión tomar. Y, este, y, pues, la decisión que hay que tomar es estar bien. Entonces, yo a pesar de todo el trabajo, tomé la decisión de ya quitarme como esto que me estaba frenando tanto y que ya me estaba yo adelgazando de una manera que ya no me gustaba, este, para nada y no me iba a arriesgar a desmayarme un día en el escenario o algo así. No quería tampoco que se viviera en una emergencia de, ay, al hospital, urgencias. No. Entonces, lo fuimos llevando, este, poco a poco y, pues, bueno, ya. Mi esposo, que es un bombón y es un gran, gran hombre, pues, él es el que se convirtió en mi enfermero prácticamente. Yo estoy junto con mi hijo porque, pues, bueno, mi hijo también está, como saben, estamos a punto de estrenar una serie juntos que se llama Los Incorregibles. Se estrena el 11 de noviembre, este, en Canal 5. Entonces, eso es algo que grabamos antes de que yo me sometiera a la cirugía. Entonces, Omar sigue grabando, pero ya está terminando esta temporada. Entonces, estábamos como en este inter de todos echándome la mano en todo lo que se pudo. Violeta, querida. Y ahorita ya, dígame sí. Aquí te saluda Adis. Chócalas, amiga. Sé lo que se siente. Chócalas. Chócalas, chócalas. Y sé que muchas personas, muchas mujeres van a estar identificadas con esto que has estado compartiendo. Hicimos click. Quienes te vimos, te vimos subir las escaleras para atrás, ¿no? De reversa, mami, porque es parte de lo que tienes que hacer. Esto es como una cesárea, pero sin bebé. Literal. Y es algo muy fuerte. Lo que pasa es que, sí, lo que pasó fue que, digo, hubo un montón. Digo, por ejemplo, Cintia Uriar me decía, no, hombre, la paroscopía y en pan, ¿no? La señora Maribel guarda igual, me decía, mami, no, es más simple, no tiene por qué hacerte una cesárea. Y de hecho, en redes sociales, bueno, salieron un montón de ginecólogos y ginecólogas diciéndome, no, no te hagas la cesárea, no sé qué. Bueno, la realidad es que cada caso es bien distinto. Claro. Y en mi caso, yo soy muy chiquitada. ¿Tu mioma no lo permitía? O sea, déjate el mioma. Yo soy pequeña de tamaño, entonces mi útero es enorme. Entonces, ahora entiendo por qué di a luz al chamaco que ves hoy, que tiene 21 años, porque yo soy muy pequeñita. Pues me decía la ginecóloga que a lo mejor podíamos hacer la laparoscopía, que por cierto, es más caro, mucho más caro. Que podíamos hacer la laparoscopía, pero nos arriesgábamos a tener que tasajear todo eso y a lo mejor al final iban a terminar abriéndome. Entonces, ¿para qué hacíamos algo tan complicado o hacernos lo más difícil? Ella me dijo, no, el útero es muy grande y además está el mioma ahí de un tamaño importante. No, necesitamos mejor irnos de lleno, hacemos una cesárea y ya está. Me dejaron los ovarios porque también mucha gente me decía, no, eres muy joven, tus hormonas, ya sabes, no pasamos como por mí. Es muy importante, qué bueno que los conservas, Violeta. Exacto, no, sí, porque a mí las hormonas sí me vuelven otra persona. O sea, eso sí lo tengo bien claro. Entonces, no, mis ovarios están ahí. Lo único que he sentido diferente es que me dan unos bochornos que en mi vida había sentido. Pero pues los voy controlando con el ventilador o ya ahora soy la señora de los abanicos y entonces ya me llevo el abanico todo. Violeta. Pero nada más, dime. Hola, te mando un abrazo. Qué bueno que estás bien, mija. Oye, pero mira, ya que después de tu consulta con la ginecóloga Addis, yo te quiero decir. No, es que tengo la experiencia. No, pero está bien. Lo hicimos. Que es mamá, es ginecóloga, mamá, reportera, todo. No, vivimos una esterectomía a las dos. Bueno, a ver, después de la consulta con Addis, déjame te digo que lo importante es que hayas, este, no importa el trabajo. O sea, qué bueno que hablaste con Alexis, qué bueno que hablaste con este, que hablaste con el otro y con Go. Y eso no importa. Lo importante es darle, bueno, sí importa porque es un trabajo y de eso vives, pero hay que darle paso a la salud y prioridad a la salud. Sí, sí. Y ya estoy en un proceso con la fisioterapeuta y todo para regresar. Oye, Violeta. Hay una chava, perdón, hay una chava que es la que te suple, no sé cómo se llame. Pues es que mira, en ese sentido no entiendo cómo está el tema porque creo que no está siendo la misma chica. Entonces no me gustaría darte un nombre y darle el crédito a alguien más. Pero la maquillan igualito a ti. Ah, no, lo que pasa es que cuando nosotros soltamos, desde la primera vez que tuvieron que suplirme por los conciertos de 2000 es por siempre, digamos que yo quise ser lo más honorable como actriz y entonces le pasé la batuta a mi compañera en ese momento con todo. Mira, el maquillaje se hace así, el vestuario va así, necesitas, porque aparte el personaje de Rita es como una cebolla, o sea, tiene que ponerse muchas capas porque en el transcurso de la función se va cambiando en el escenario también. O sea, hay cambios que suceden en el escenario, hay cambios que suceden en la torre, o sea, hay muchas cosas que suceden en este gran montaje que, por cierto, acabamos de cumplir dos años y me siento así súper orgullosa y honrada porque seguimos en el gusto del público y ahorita habían dicho que hasta diciembre, pero si el público sigue yendo al teatro, a lo mejor y seguimos, no lo sé. Oye, Violeta... Entonces, me tienen muy emocionada. Sí, te escucho. Perdón la interrupción, Lalo Carrillo. Oye, y preguntarte, primero besos, hermosa, qué bueno que estés bien, pero una mujer que siempre se dedica a estar trabajando porque tú estás en una obra, pero en otra, pero en otra, pero en otra, con esta situación, ¿cómo la haces? Porque eres workaholic y también eso, el estar descansando genera estrés. Y si no malentiendo, ¿hay otra obra que viene en camino tuya? Porque vi una historia de que estás ensayando algo. Sí, pues mira, estaba ensayando, pero resulta que me acaban de dar la noticia que no haré la obra porque no doy la edad. O sea, sí, actoralmente voy muy bien. Le encantó a mi directora, pero físicamente es una mujer de 50 años. No, hermana, está chavis. Por más que intenté pensarlo o intenté caracterizarte, ¿para qué le estamos haciendo al cuento? Pero es de un gran compañero mío que se llama Siki, que estamos juntos en la obra, digo, en el programa Bola de Locos. Se llama Lavar, Peinar y Enterrar, una estética fuera de serie. No manches, yo voy a ir al estreno. O sea, aunque yo no vaya a estar en el estreno, pero yo voy a ir al estreno y ya les estaré ahí contando en redes sociales. Pues mira, yo como lo llevé es que empecé a tener como terapias ocupacionales porque, como saben, la depresión es algo que siempre está ahí latente y no puedes dejar que se vaya a trepar otra vez. Entonces, mi esposo, la verdad, ha sido no solo el enfermero, sino el amigo, el abrazo. De pronto yo me pongo muy sentimental y entonces él siempre está ahí para darme todo lo que necesito. Él es un bombón y se fue ahí a estos lugares de tiendas donde venden cuentas, ligas y cositas de así. Y me puse a hacer unas pulseras de ligas y entonces me hacía videollamada. ¿Qué color me llevo? ¿Este o este? ¿Este o el otro? ¡Ay, démelos todos! Y así, ¿no? Entonces, pues prácticamente estuve sentada y haciendo estas pulseras, vi todas las series que te puedas imaginar. Algo que recuperé que no había podido hacer es que empecé a retomar mi pasión por la lectura, que amo leer y no había tenido chance. Entonces, puedo decirte que ya estoy regresando a echarme un libro al mes. ¡Qué bueno! ¡Qué bárbara de todo, Violeta! ¿Verdad? Armé el ego como si no hubiera un mañana. O sea, llegaban los cosas así como, mira, yo traje un ego nuevo y yo, sí. Me echaron aquí muchas porras. Violeta, y preguntarte porque, bueno, como lo decían y coincido, primero es la salud. Y también uno propone y en lo que cada quien crea dispone, ¿verdad? Pero dices, tomamos la decisión de no tener otro hijo. Entonces, sí estaba en los planes y sí fue difícil pues aceptar este proceso. Pues claro, porque acuérdate que mi depresión vino, o sea, lo que ya terminó de detonar la depresión, que es algo que ya andaba por ahí, pero como que no nos dimos cuenta, fue el año que intentamos ser papás. O sea, mi esposo y yo intentamos un año completito en el 2021, despuésito de todo el relajo de la pandemia y todo este rollo, intentamos ser papás. Entonces, me sometieron a un tratamiento, de hecho me llevaron dos meses como una especie de menopausia inducida y una cantidad de hormonas que ahí fue donde realmente descubrimos que las hormonas a mí me vuelven otra persona. Y la verdad es que no la pasamos nada bien, o sea, ni mi esposo ni yo. Yo te puedo decir que todo ese proceso y a un lado que ¡pum! detonó la depresión, por poco y nos cuesta el matrimonio a los dos. Claro. Entonces, desde esa época, o sea, desde ese finales del 21, principios del 22, mi esposo y yo tuvimos que tener esta charla de decir, oye, o sea, ¿a qué costo queremos ser papás? Porque ni siquiera sé, o pon tú que lo logramos, y ni siquiera sé mentalmente y emocionalmente cómo voy a quedar yo para ser la mamá de ese bebé. Este, no está padre y también necesitamos tener como una comunicación y una estabilidad o un balance como pareja, ¿no? O sea, imagínate que lo logramos y entonces estamos como perros y gatos, pues no está padre, ¿no? Totalmente. Entonces, literal, nos sentamos a tener esta charla, sí, no te voy a mentir, hubo cierto dolor. A mí me hacía mucha ilusión poder tener un hijo con mi esposo porque es el hombre de mi vida, es el hombre más extraordinario que la vida pudo, con el que pudo permitirme compartir esto que resta de mi vida. Y a él también le hacía mucha ilusión, pero tuvimos que poner las cosas en la mesa y también decidir que, pues tampoco está padre traer personitas al mundo solo por traer personitas al mundo, o sea, no. Entonces, nos dimos cuenta que nos amamos mucho, que valoramos mucho la familia que ya somos. Como saben, mi esposo también tiene un hijo, él tiene un hijo de 14 años, que por cierto, últimamente está más cerquita de nosotros, gracias a que su mami ya nos permite poder estar un poquito más cerquita de él. Entonces, está entrando a la pubertad, es un momento en donde necesita platicar con su papá, la relación es bien padre, yo también estoy empezando a conocerlo más, nos llevamos muchísimo más padre que antes. ¿Y tu hijo cómo se lleva con tu esposo? Muy bien, es lo que te iba a decir, súper bien, pues ahorita mi hijo ya incluso está pensando en qué va a hacer para independizarse, o sea, porque ya es un chavo de 21 y me dice, no, ma, es que ya tengo que independizarme. Y le dije, no, mi amor, pues adelante, yo feliz de tenerte aquí siempre, pero la realidad es que hay que empezar a salir a la vida. Y me dice, sí, mamá, pues está trabajando un montón, te digo que está protagonizando Los Incorregibles, es una serie que le va a ir de verdad increíble, está muy divertida, está muy metido en eso, está haciendo castings y castings, pero también está tocando como DJ, pero también está metido en el streaming. O sea, es que ve a la mamá como siempre el ejemplo, Violeta. Que te digo, Manny, te decía que había de ser mi hijo, ¿no? Entonces, pues sí, fue una decisión complicada, pero al mismo tiempo creo que fue la decisión más amorosa. Qué bueno. Principalmente para mi esposo y para mí y para nuestra familia. Por compartirlo, porque es algo bastante privado y difícil. Qué bueno que ya estás muy bien y pronto te vemos otra vez en el teatro, Violeta, gracias. Y síguete cuidando. No, hombre, al contrario. Un abrazo, buenas tardes, bye. Yo seguiré en rehabilitación y recuerden, el 11 de octubre ya regreso a Lagunilla y yo sé, Gustavo, que amas esta obra y me va a encantar. La adoro, la adoro. En el público. No sabes lo que me emociona cada vez que vas a vernos, gracias. La adoro. No sabes qué bien me la paso cada vez que voy. Y me sorprende. Y son muy babosos los Mascabrothers y Albertano. Y es un deleite ver a Maribel, a ti, a todo el elenco. Te mando un beso, mija. Qué bueno que estás bien. Igual. Les mando un beso enorme y nos vemos prontito. Primero, gracias. Violeta Isfel, es un talento lo he echado. Cómo no. Y trabajadora más no poder, ¿eh? Y resiliente, resiliente, sin duda alguna. Así es. Y esa palabra tan bonita, ¿qué significa? Pues que aunque te golpee la vida, sales adelante. Gracias. Eso, y fíjense que ha salido adelante también siempre de cualquier tema o adversidad y bien frontal y sincerota es Mariana Soane. Ahorita hablábamos con Violeta de la maternidad. Es un tema que tocamos justamente también con Mariana. ¿Qué opina? ¿Cómo le tocaban estas preguntas cada vez que se las hacía la prensa? ¿Qué opina al respecto? ¿Y cómo está el estado de salud de su mami? Ella no lo dice aquí, Entre Mujeres. Mariana Soane se describe como alguien congruente y abierta para su público, asegurando que ha compartido su proceso y lo que piensa sobre la maternidad, así como las decisiones que ha tomado con respecto a este tema. Cuando me preguntaban tanto si iba a ser mamá, congelé mis óvulos a los 38 años, C10. De esos óvulos buenos quedaron, cuando me hicieron la extracción, quedaron tres muy buenos, que supuestamente estaban calificados. Ahora mi hermana que trató de embarazarse también y todo, y me dijo, ¿por qué no checas si tus óvulos están bien? A lo mejor un día te animas y a lo mejor se alquila un vientre o no sé. Entonces yo dije, vamos a ver si están menos óvulos. Mira cómo es Dios de sabio. No estaban bien. ¿Para qué traer un niño al mundo? Si yo veo cómo está el mundo. O sea, si los fecundaron y se dieron cuenta que no estaban bien. Los mandaron a hacer, se hacen otro tipo de análisis, no los fecundaron. Ah, ok. Entonces ahí se daban cuenta que no. Se hacen otros procesos, ya es que ha avanzado tanto la medicina. Sí. Bueno, se hacen otros procesos. Y no, y entonces hoy sigo pensando que quiero encontrar una pareja y ahora ya no tengo ganas y se vale. No me siento que el no haber sido madre me hace ser menos mujer, ni me quedé con las ganas. Quiero que lo sepan para todas las mamás, señoras más bien que han querido ser madres y que no han sido o no pueden o no sé. O decidieron, ¿no? O decidieron hacerlo como en mi caso, porque yo sí quería el combo completo, yo sí quería primero un hombre para poder tener un hijo. Los dos, yo veo lo que sufren las madres solteras y me parece, mis respetos a todas ustedes. Yo solamente con el amor que le tengo a mi madre, ustedes sabrán cuánto yo respeto a las mujeres, que son madres. Y a todos los de pronto haters o los que empiezan a escribirme, claro, como tú nunca fuiste mamá, hay muchas cosas que me ponen, lo tomo con todo el amor de quien viene, pero sí puedo decirles que yo amo con locura y doy todo lo que tengo y lo que soy por mi madre. De hecho, Mariana siempre ha velado por el bienestar de sus padres y lo hizo específicamente con su mamá, llevándole alegría en momentos complicados. Como en los últimos años ha estado mucho tiempo mi mamá, por lapsos de a veces un mes, a veces un mes y medio, esta vez una semana, gracias a Dios, pero le tocó su cumpleaños. Y entonces dije, me voy a disfrazar, encontré una peluca de payasita en mi casa y dije, bueno, me voy a apuntar un corazón. Le gusta mucho que le escriba cosas, entonces le compré una tarjeta, le escribí. Ves que flores no podemos llevar a los hospitales, pero sí, cositas de peluche, lo que quería comer. Fueron a visitarla tantas personas. Logré que metieran a su perrita, porque cuando son perros de apoyo emocional, en ciertos hospitales ya te dejan que vayan un ratito. Entonces como que fue muy bendecida, fue a cantarle a Pablo Montero. Fueron a verla a sus mejores amigas. Llevar alegría. Sí, es que es lo menos que se merecen nuestros padres. En la siguiente entrega. Mariana le envió un mensaje a Pablo Montero, con quien recientemente tuvo un malentendido. Además, reveló quiénes fueron sus grandes amores y cómo los recuerda. Él sabe que siempre contará conmigo. Si en algo que se editó sentiste que yo me burlé de ti, nunca me he burlado de ti. Me preocupo por ti. Es diferente. Amé muchísimo. Él creyó en mí también como cantante. Y si él no hubiera estado en mi vida, no hubiera logrado este sueño, fíjate. ¡Ay, qué fuertes! ¿Quién pensó que se burló ella de él? Sábado, 8.30. Ah, no, ese es el minuto. No, aquí vamos a verlo mañana. Mañana vemos el mensaje que le envía a Pablo Montero. Son muy buenos amigos, ahorita están distanciados. Hubo un problema, ella lo va a contar, pero creo que ambos se tienen mucho cariño. Entonces, creo que pueden volver a estar bien y a reconciliarse. Mira, los dos me lo contaron, me lo contó Montero y el día que vino Mariana a Ceoane me la encontré y me dice, oye Gustavo, habla con Óscar, o sea, con Pablo Montero y dile esto, ¿sabes qué? Yo en una bronca de esas y aparte con el temperamento que tiene tanto Montero como Ceoane, Mariana está diciendo que se preocupa por él. Que se preocupa por él, claro. Y ya ves, y así se llama este serial, una mujer frontal y auténtica. Entonces, así lo es Mariana, ella va a dar su versión. Creo que también cuando hay algún conflicto, ha pasado entre familia, entre hermanos, entre amigos, y hay distintas versiones. Entonces, hay que sentarse, hay que escucharse y poder llegar a un punto de acuerdo, porque creo que vale más lo bueno que lo que haya pasado. Mariana mismo lo estaba contando. Nunca se le va a olvidar, perdónalo, cuando va al hospital a cantarle a su mamá en un momento bien complicado, cuando va a Pablo a cantarle. O sea, por decirte algún gesto de los cuales ellos han tenido. Que a mí me gustaría darle la validez a lo que vimos hoy, porque eso mañana evidentemente ya es un adelanto, pero lo de hoy sí está muy fuerte también el hecho de hablar de la maternidad. Y creo que el día de ayer tuvimos, en verdad, un gran ejemplo que nos da Ana Brenda, cuando Ana Brenda da a conocer esta situación de cómo una mujer puede estar rota y ante la presión de cuándo y para cuándo. Y ya tuviste y tienes ganas. O sea, y la misma Mariana, un día después, vuelve a hablar de esta situación y hablando de, pues yo sí quería, pero mis óvulos no eran. Y como dice, ni eso te hace ni más ni menos mujer, simplemente te hace madre o no te hace madre. Y no todo rol femenino tiene que ser el rol de una madre. Hay muchas variantes que se pueden cubrir en la vida, ¿no? Claro, y es una mujer que no tendría por qué no tener la expectativa de una pareja si es un mujerón. O una agresión, como dice. Yo recibo muchos mensajes. Es que tú, porque no tienes hijos o tal, porque no. O sea, como si se invalidara. O como dices, el rol tendría una valía menor. Entonces, habla de este tema que seguramente muchas allá también se pueden sentir identificadas. Y María dice, en algún momento los papás también crecen y los hijos se vuelven los papás de sus papás. Y es donde ella también está hablando de eso. Sí, bien, Mariana Suárez, bien, güera. Gracias. Y vamos con más. Cae bien, Suárez. Sí, nos encanta la niña buena. Y miren, hablando de niña buenota, Liz Vega, vaya que le ha costado muchísimo esfuerzo físico, disciplina, lucir como luce en perfume de gardenia. Sin embargo, pues esto ha puesto a reto, en reto, su salud. Ella nos habla de cómo se siente, si está agotada con lo que está logrando. Estar suspendida en el aire colgada de un aro demostrando que su talento abarca también el arte circense es parte del compromiso profesional de Liz Vega con perfume de gardenia. Aunque en consecuencia de ello, su cuerpo le esté cobrando factura con un desgaste físico brutal. Sí, cada fin de semana. Yo creo que, como todo, tengo que seguir entrenando. Estoy, sigo preparándome, ¿no? Entonces, estoy entrenando súper fuerte para poder aguantar. Porque solamente con la presentación de mi número, en un 50%, ya lo del aro, pierdo mucha energía y fuerza. Todavía bajo y hago todavía una rutina. Entonces, en el cuadro de la presentación de mi número, pierdo casi el 80% de energía. Lo demás ya es actuación. Y obviamente, pues ahí me recupero y agradezco, ¿no? Le agradezco a mi cuerpo, a mi energía, respiro y como voy en gratitud, porque uno tiene que agradecer ahora sí que la herramienta que nos da este plano. Pese a todo, su estancia en el escenario es tan pasional como terapéutico. Por supuesto, sí me vitamino, pero yo estoy acostumbrada. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer, que es descansar, la buena alimentación y el entrenamiento. El entrenamiento, todos los días de elasticidad, todos los días estirar, terminar de hacerlo y estirar. Cuando son dos funciones los sábados, pues obviamente para mí es una de siete horas. No me mentalizo siempre para dar el 100. Y el escenario es el único lugar donde todo se te olvida. Aparte es una extraordinaria bailarina, es buena onda, es generosa. O sea, soy tu fan. Y aparte, cuando está explicando, somos aquí todos, exacto. Porque cuando está explicando de que en esta postura del aro, que está espectacular su presentación y baja en el aro, hay que tener mucha fortaleza, pero ya dice algo bien importante, hay que estar en un estado de gratitud. Recordemos que este número, ella lo hace dedicado a un, perdón, no sé si se diga Dios Santo, en la religión santera. Y entonces... Yoruba. Ex. Creo que... En la religión yoruba. Ándale. Ajá. Y se lo dedica a alguien. Entonces, creo que es por eso que tiene que estar concentrada en este agradecimiento. Pero a la vez, también, pues sí, muy agradecido, pero que te agarre bien el cuerpo, porque si está elevada, muy alto. Y de repente, desde donde lo bajan, y que se vea sencillito, porque lo vimos y no se ve que está haciendo fuerza. Lo vimos en donde estábamos sentados, en Perfume de Gardenia, y en las butacas, justamente ella quedó arriba de nosotros, Dalo, y yo sí me fijé luego, luego, y tenía su arnés de seguridad. Porque qué miedo, ¿no? Hay que protegerse. A mí me llama mucho la atención, porque ella está justamente haciendo como palomita a todo lo que hace en la obra, y es muy fuerte. O sea, el reto acrobático, el reto actoral, y además como bailarina y cantante, es completo lo que ella tiene que hacer. Es mucho lo que ella carga de peso en el escenario, y lo está haciendo maravilloso. Claro que puede, y se vale sentirse agotada. Oye, Erika, tú que fuiste gimnasta, ¿lo hace bien ella? Sí, cómo no. Tiene un grado de dificultad altísimo. Lo que hace ahí, como dice sobre todo también, pues va pasando los años y también es más complicado. Yo tengo un mensaje para el productor Omar Suárez. Sí. Si Lin May falla, tenemos a Erika González. Exactamente. Tenemos aquí, Erika. ¿Le harías el número de mi Lin? Sí, me gana, ¿eh? A ver, échate un qué le pasa a Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? Oye, espérate, espérate. O sea, Lin May, es que no es como se llame en el espacio, pero abre las piernas así, de frente. El slit y el squat. Y así también. Sí, hace el split, el squat que es de frente, se arrastra, pasa para delante, para atrás, hace un arco, que a mis respetos, es donde dobla toda la columna, la espalda. El espinazo. El espinazo. Y Lisseda también. Y Lisseda también. El cambio, yo hago el ridículo. ¿Sabes qué edad tiene mi Lin May? 80. 80. Sí. 80. Está impactante. 80. Pero lo que es ser un atleta por vida, ¿no? Sí, definitivamente. Vamos a dar vuelta a la información y hablemos de Mauricio Islas. Él está muy contento porque su papá, don Juan Islas, le tuvo que hacer una operación, un injerto en la pierna, y afortunadamente su jefe salió bien. La cirugía para colocarle una prótesis en la pierna a la que fue sometida Juan Islas, padre de Mauricio Islas, fue todo un éxito. El conductor del matutino, Sale el Sol, nos compartió detalles de la intervención. Vamos avanzando. Mi papá salió muy bien de la operación, gracias a Dios. Como decía, no era una operación, afortunadamente, de estas que tengan que ver con alguna enfermedad. Es por la edad. Mi papá jugó, yo tengo 50, mi papá tiene 54 años jugando boliche. Entonces, pues entenderás que el movimiento de la cadera ya trae una prótesis en una pierna, ahora le tocó la otra, le dije, le cambiaron los amortiguadores. Por lo pronto, su padre permanece en el hospital donde se recupera y pronto podrá ser dado de alta. Pero es un señor de 79 años. Entonces, pues quieras o no, siempre uno que dice, vas a entrar a la plancha y te van a poner anestesia. Me daba más miedo eso, me preocupaba más eso que la misma operación, porque ya la operación la ha vivido y la conoce, ¿no? Y la sabemos que dentro de sus riesgos, pues es una operación de prótesis de cadera. Pero está el otro. Y afortunadamente salió muy bien, todo está de maravilla, él está perfecto. Ya debe salir, no sé si hoy, mañana, yo creo que ya debe estar saliendo. Estamos esperando que nos den noticias hoy. Al ratito, yo a mediodía tengo que llamar, entonces me dirán cómo va ese proceso. Que por cierto, este fin de semana el también actor estuvo por Zaguayo, Michoacán, para participar en una carrera con una buena causa, la donación de órganos. Y este año se decidió donar para poder hacer un desplante a un mayor de edad. Entonces, bueno, obviamente nosotros estamos ligados al Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, dependiendo de la lista que hay y todo el rollo, pero ya tenemos el dinero para poder transplantar a una persona. Entonces, la carrera, pues de eso se trataba. El año pasado tuvieron 300 personas, esta vez tuvimos 730. Entonces, eso fue muy, muy, muy bueno y muy positivo, porque se logró el objetivo hacer conciencia a la gente de lo importante que es donar. Porque en nuestro país no estamos muy acostumbrados hasta por un tema de religión y por un tema cultural y por un tema de muchas razones. Entonces, nosotros creamos en aquel entonces era concientizarlo. Mauricio Islas aprovechó para agradecer el cariño que recibió de la gente de Zaguayo. Ah, sí, Zaguayo, la verdad. No esperaban que fuéramos o que fuera yo a llegar hasta allá, porque, bueno, pues llegamos a Guadalajara, de Guadalajara son dos horas. Pues un pueblo bien bonito, pintoresco, pintoresco. Me traje unas botas para mi hija, de esos pueblitos que a mí me encanta, a mí me encanta pueblar. Y son esos pueblitos emblemáticos, la gente muy querida, la gente muy motivada. Te digo, fueron 730 personas las que fueron a correr, más sus familias. Entonces, empezamos a las afueras y terminamos en el centro. Entonces, fue una experiencia bien, bien bonita y nos trataron increíbles. Algo me queda muy claro. Islas es un buen chavo. O sea, es un gran ser humano, siempre pendiente, por ejemplo, de su papá, que no tiene mamá, al pendiente de sus hijos, de su esposa. Y es un buen tipo. La verdad es muy agradable. Y qué bueno que volvió ya, ¿no? Sí, 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 porque fue a hacer una serie, pero ya regresó. Ya está de nueva cuenta a las 9.30 de la mañana en Sale el Sol. Todas las mañanas aquí en Imagen Televisión. Él y mi Mark Thatcher. Exactamente. Exactamente. Oigan, y ahora vámonos a ver a Salma Hayek y Demián Bichir, que ellos se presentan en Toronto para dar a conocer su cinta Without Blood. Y entonces, esta cinta es producida por Salma, no por Salma Hayek, protagonizada por Salma Hayek y por Angelina Jolie. Y entonces... Dirigida. Dirigida. Y entonces, esta Salma habla de la relación que tiene con Angelina. Recordemos que ellas hacen muy amiguis, amiguis, cuando estaban en la película Eternals, que la verdad, pues, Salma Furries, porque aparecía a tres segundos, pero se hizo amiga y ahora tiene esta película. Y Demián Bichir asegura que esta cinta es el papel más, 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 más importante que ha hecho en todo lo que lleva de trayectoria. O sea, que buenaza debe de estar. Qué padre. La presencia de México en el Festival Internacional de Cine de Toronto no pasó desapercibida, pues la alfombra roja del estreno de With of Blood se volvió una auténtica fiesta mexicana con la presencia de Salma Hayek y Demián Bichir, quienes junto a Angelina Jolie contagiaron su energía al público. Antes de la proyección de la cinta, Salma y Demián transformaron el ambiente de la alfombra roja en una fiesta mexicana. Solo necesitaron una bandera tricolor para contagiar al público con su entusiasmo, donde rápidamente la alegría y el orgullo nacional se esparcieron y rompieron con el tradicional protocolo entre gritos de Viva México. Ya con los ánimos encendidos, la inesperada presencia de la reconocida cantante mexicana Ana Bárbara puso música a la velada. La intérprete de Bandido apareció enfundada en un vestido azul, sonriente y animosa inesperadamente en la alfombra roja. Al verla, Salma mostró su asombro, mientras que los fans comenzaron a cantar el coro de la famosa canción de Ana Bárbara. Siempre orgulloso de su país, Demián Bichir expresó que participar como actor de esta película ha sido uno de los retos más grandes en su carrera actoral. Y yo amo el tenis. Y la única manera en que puedas tener un buen jugo y la única manera en que tu juego puede crecer exponencialmente es si tienes un jugador fenomenal tenis que juega al lado. Y esto es, sin duda, el mayor desafío que he encontrado como actor por muchas razones diferentes. Híjole, fíjate que me da muchas ganas de verla por el talento mexicano, por Salma Jaé, que es un ícono. La dirección, entiendo que es la primera dirección de Angelina Jolie y sobre todo ver a Adelian, que es uno de los mejores actores que he visto en mi vida. Que Angelina ya ha dirigido varias películas. Incluso una sí fue nominada al Oscar, una de ellas. Y cuando estuvo haciéndola de Maléfica, no estoy seguro de la primera, pero sí la segunda, ella estuvo a cargo de la dirección también de la película y firmó para que todas las demás secuelas estuvieran a cargo de ella en cuanto a la historia, a la dirección. Que la segunda ya no tuvo tanto éxito como la primera. Y de hecho, sí fue así como que, ay, ahora que metiste cuchara ya no funcionó tanto. Un ícono de la sensualidad femenina delgada. Es lo que les decía, imagínate, mientras veamos la imagen, decía, que sea de sentirse el 10 segundos, Angelina Jolie, cualquier mujer. Yo pedí un día. Es muy guapa. Yo pedí un día, 10 segundos no me sirve para nada. Un día completo, es serio. Ay, la nerviosa. No, pero imagínate la depresión cuando uno regresa a ser lo que es. Exacto, no, gracias, mejor así me quedo. Y también interesante porque Demi Amichir con una gran carrera dice que ha sido su mayor desafío. Entonces, pues bueno, habrá que ver esta cinta y ver qué es lo que sucede. Sí, porque él ya fue nominado a los premios, ¿no? Al Oscar, claro. Pues vámonos con otro también muy grande en su trabajo y en lo que hace, que es Alfonso Weitzman, que bueno, pues sabemos es maquillista y ha habido mucha polémica con respecto a su relación con Angélica Rivera, la gaviota, que cuando pues la maquillaba y demás y que sí había mucha opulencia y bueno, pues ya tenemos la respuesta a todos estos rumores porque pues él no se despega. De hecho, la acaba de arreglar ahora para la boda de su hija Sofía Castro. Alfonso Weitzman fue el encargado del maquillaje de Angélica Rivera para la boda de su hija Sofía Castro. Reveló detalles de este evento y si hubo grandes exigencias de la ex primera dama. Está guapísima, Sofía pues la conozco hace desde que era niña, cuando iba a maquillar a su mamá y etcétera, pues ahí y ahora pues verla ya casada, vestida de novia, hermosa, este, nada, pues estuvimos ahí trabajando, estuvimos trabajando el fin de semana, el sábado, Sofía tiene su maquillista y yo, bueno, estoy siempre trabajo con la señora Angélica y ahí estuvimos trabajando en el transcurso de la mañana porque había posesión de fotografías previa, etcétera y algunas actividades y nada, pues ahí estuvimos en mucha armonía, trabajando ahí todos juntos, Sofía quería estar ahí entre todos nosotros, yo me hice solamente cargo del maquillaje de la señora Angélica y de alguna de sus hermanas y pues mira, previamente me habló y me dijo que oye, tú crees que no necesitamos prueba porque tenemos muchos años trabajando juntos, etcétera, entonces pues nada más era ver cómo, pues cómo era de día primero y luego se hacía de noche y pues se alargó, entonces pues nada más ver qué se iba a poner, que previamente lo vimos también, en esta ocasión decidió, yo creo que Angélica es muy guapa y que se ve muy guapa de cabello suelto, pero en esta ocasión decidió recogerse el cabello en una cola suave del cabello para darle como más formalidad y darle como acentos diferentes a lo que estamos acostumbrados y nada, pues se veía guapísima. ¿Este proceso viste a lo mejor en risas, llanto, a lo mejor de felicidad? Bueno, la verdad, el ambiente estaba como muy feliz, o sea, todo mundo estaba como muy feliz, yo soy una persona como muy sensible y percibo que sucede, había nervios, definitivamente había nervios por ahí, pero lo que me contó Angélica que Sofía, pues siempre había sido como una ilusión muy grande para ella casarse, entonces estaba todo mundo nervioso, pero muy felices de que estaba logrando uno de sus sueños, exacto. Bueno, pues ahí está. El señor Weisman. No hay excentricidades ni nada. Oye, la piel de Weisman es rosita, ¿no? Él es muy blanquito, sí. Rosita, pero el color de su piel es rosa. Como rojizo. Ha habido ocasiones que me lo he encontrado como naranja, así como el fondo que tiene aquí atrás, así naranja, pero a lo ver rosa. Claro, claro. Oye, lo que sí, de verdad, es que hablando de paletas de colores de su trabajo, qué bueno es en su trabajo. O sea, lo piden las mejores para los mejores eventos, o sea, es alguien que con trabajo ha logrado el lugar que tiene. Que estaban los mejores maquillistas, que porque estaba un señor que se llama Vico... Guadarrama. Guadarrama. Y que estaba el señor Weisman, y que no me acuerdo quién más, pero que estaba lo top, top, top de la belleza. Sí, es que por lo general están catalogados como Alfonso Weisman a nivel social, después Vico Guadarrama también a social y fashion, después está Luis Torres, que es un chavo que tiene millones de seguidores en Instagram, y de ahí le siguen otros tantos muy importantes. Pero Weisman yo sabía que, por ejemplo, que él se dedica a maquillar también a Verónica Castro, él cuando maquilla a las personas así de a pie, porque también lo hace, los voltea, no les permite ver en el espejo hasta que termina el cambio, para que no le copien la técnica, porque él tiene una técnica muy específica, y entonces no permite ver... Pues hace unos ojos espectaculares y a verla... ¿Y tú sabes Guadarrama cómo maquilla? Un día alguien me dijo... Con brocha, aerógrafo. No, con... Aerógrafo. Aerógrafo. Ah, pues, muy bien, con ch... Sí, ves, ¿cómo se llama? Una cosa ch... Sí, sí, para no sudar tanto. Y miren, vamos ahora con más, porque la señorona Ana Martínez ya no fue invitada a la boda, sin embargo, con mucho cariño le deseó lo mejor a la novia, a Sofía Castro, y también esto que, ah, como nos ha indignado a muchos, responde a ese tuit que hace más de tres años, Adrián Marcelo le envió así, descaradamente. Sí. Este fin de semana, Sofía Castro se casó con su ahora esposo, Pablo Bernot. ¡Vamos! 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 Ana Martínez le envió sus buenos deseos a la feliz pareja. Que le deseo lo mejor del mundo, esa belleza. No, no me invitaron, pero pues digo, me imagino que, o sea, de sus amistades, rollo. Pero yo quiero mucho a su mamá. Hicimos una gran pareja en una novela que sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, la siguen pasando, que es Destinando Amor. Entonces, ahora que se case, pues me da muchísimo gusto, le deseo, Sofía, lo mejor del mundo, te mereces, ay, el cielo, la tierra, que te amen, que te apapachen, que te quieran, que te respeten, este, te mando todo mi amor, todo mi cariño, y lo mejor para ti. Mantiene una gran amistad con Angélica Rivera, con la cual tuvo la oportunidad de compartir escena en varios proyectos. Muy mal hecho, Clarita. Yo quería recuperar todo con mi dinero, sin pedirle limosnas a ese Montalvo. Pero ahora mismo voy a poner todo en este rumo a un camión y se lo voy a retachar. Vienen la entrevista, éramos unas través. Nos divertíamos mucho, pero sí sufrimos mucho los magueses, la verdad, por las espinas. Sí, pero fue una novela maravillosa, y sigue siendo maravillosa, y sigue siendo del gusto del público, y eso es lo importante. A mí lo que me importa es la presa especializada, los actores que verdaderamente jóvenes que quieren carrera, que están por la carrera, los técnicos, que es lo que dije hoy, que yo no soy Ana Martín, sino haber tenido a todo un equipo de gentes. Y quiero decirles que todo lo que yo les debo es también a los periodistas. Y ustedes representan a mi Memo Vázquez Villalobos, a una serie de periodistas que cuando yo fui jovencita me apoyaron. En otros temas, Ana reaccionó ante el comentario grosero y desafortunado que le hizo Adrián Marcelo hace varios meses en una de sus publicaciones. Hizo evidente su falta de respeto. ¿Qué opino? Nada. ¿Qué quieren que le diga? Nada. ¿Qué le contesto? Nada. ¿Con 60 años de carrera? Nada. ¿Y? ¿Y? Ustedes no son groseros conmigo, el público no es grosero conmigo. ¿Lo otro? Nada. Nada. Yo acepto las críticas de la gente inteligente, de la gente que me hace una crítica positiva, que puede ser una crítica que sea real y que yo esté mal. Pero de una gente que... pues, ¿qué digo? Nada. ¿Me importa? No. Me da igual. Sí. Afortunadamente es el contenido de ahora. Yo no creo en nada. No te voy a contestar. Porque no le voy a dar pauta a nadie. No me interesa hablar del caso. Nada más le digo, ¿nada? ¿Nada? Nada. Lo que sí es lamentable es que se normalice la violencia hoy en día en televisión abierta, redes sociales. Ay, mira, la violencia está a todos lados. Nosotros tenemos que tener una capacidad para pensar, antes de salir de nuestra casa, y lo pongo mucho en mis redes, de tener una sonrisa en la cara. Y de tratar de no ser agresivos. Porque no estamos comiéndonos a los otros, eso es lo que no se vale. Y este... y debemos cuidarnos. Estamos viviendo un mundo difícil en todos los aspectos. Entonces lo que hay que hacer es, pues, una sonrisa, apapacharnos, querernos, respetarnos. Eso es lo que yo pienso. ¡Uy, uy, uy! Pues contestó como ella es, como una grande con la carrera que tiene, sin darle, o sea, lo que la respalda, a lo que le tiene que poner atención. Perdón que mueva tanto las manos, pero me emocioné al respecto de cómo lo hace. Pues da cátedra a mi punto de vista. Y bueno, pues también cuando justifican el humor negro diciendo que no hablan de una persona en específico, pues aquí vimos que sí están contestándole directamente a lo que había puesto Ana Martín por una decisión propia. O sea, ¿quién es alguien para decirle, ay, te hago una broma, pero no te ofendas? Claro, y es que sin citarlo, y qué bueno que la prensa tampoco lo hizo, porque sería volverle a faltar al respeto a la señora. Ella hablaba de una situación de su vida personal, de su vida íntima, y este señor le contesta como si fuera quién. Me encanta que la señora pone a esta persona en su lugar, y su lugar está a años luz de ella. Su carrera la respalda a mi querida señorona. Ya estamos de regreso, y miren, Brigitte Bozzo ya le reveló a Arad de la Torre, después de dos besucones cada viernes con este Sian, ¿está enamorada o es mera estrategia? Arad de la Torre utilizó su comedia para cuestionar a Brigitte Bozzo sobre su relación con Sian Chong. Ambos se han visto muy juntitos y con beso incluido. Sin embargo, todo parece indicar que la actriz tiene claro que solo es ocasional. Como diría Espinosa Paz, no mal dos viernes. No mal dos viernes, y yo digo... Así es, Espinosa Paz. Pues como la canción, ¿no? El próximo viernes, dice. Porque el próximo viernes hay fiestecita, hay la musiquita, hay el alcoholito. Están ya encerrados durante más de cincuenta y tantos días. Tiene 23 años, y pues fueron los dos, no nada más Brigitte, o sea, también el hombre ahí, el otro ahí le baila. No, yo no entiendo. ¿Qué no entiendes? Sí, hermana, si no hay la petición, ¿cómo andas dando ahí las muestritas? No, no, eso va en serio o no. Pero solamente son muestritas. Es un reflejo de la sociedad, y yo no quiero que algún familiar mío y mis sobrinas menos. Ustedes no anden haciendo eso porque primero que les digan, ¿quiere ser mi novia? Y después ya dan los besucones. Ya tengo noticias, sí lo hacen. Bueno, afortunadamente Lalo es una persona de una sola pieza. Exactamente. Lalo, sí. ¿Quién no? Nosotras, Kim. No, no sé, pero Lalo sí, Lalo. Gracias, hermana. Déjenme les cuento que continuamos con esta reality. Gala Montes nos platicó que lo que muchos hemos pasado a lo largo de nuestra vida, la incertidumbre de la dieta y estar permanentemente a dieta, porque es un patrón de la sociedad el estar delgado. Pero llegó un momento en que dijo, al demón. Vean. Sí, está bien, Ríos. Con la panza normal. Por ejemplo, igual que yo. Con panza normal. Que normalmente se programa con panza normal. Claro. Es que imagínate, no le ha hecho el programa con la panza. Desde hace ocho años. Con la panza sumida. No se puede. Mira, Gala ha hecho estas pláticas frente a la cámara, hablando mucho de la alimentación, de cómo ella lo ha vivido, de las dietas restrictivas, todo esto que hoy también vamos aprendiendo con respecto a la gordofobia. Entonces, lo tiene muy claro porque lo ha vivido. Y creo que también siendo actriz, principalmente, pues hay que encajar en un estereotipo y quizá ella... No, no, quizá lo ha vivido. Y por eso, pues hoy dice, no más. Porque tiene el talento también, no nada más el físico. Y es hermosa. Es hermosa. ¿Qué pero le ponen a gala? Creo que justamente el hecho de demostrar que no es la placa que común vemos, pero que tiene enamorada a todo el país, creo que eso da pie también a decir, bueno, acéptate como eres. Y ella creo que su lema también, el día de ayer que platicaba con la cámara, que era 40 minutos porque se despertó más temprano que todo, si no tenía con quién hablar, decía esto de comer sin culpas. Entonces, ella dice, si en la noche se me antoja unas alitas, me las como y al día siguiente, si quiero hago ejercicio, si no, no, porque no quiero vivir con el estrés que, por ejemplo, Agustín sí vive, porque dice, respeto a Agustín, sé que es su disciplina, pero no disfruta la comida y qué bonito es vivir una vida en donde está la comida rica y la puedes comer y disfrutar y gozarla y no tienes que estarte restringiendo. Y ella le da mucho. ¿Quién de ustedes es de esa manera? Que come y al otro día pueden o no hacer ejercicio. Ay, bueno, y ¿sabes qué? A mí me gusta porque ella come mucho de noche, muy noche, y a esa hora que ella come de noche, yo también voy al refri. Pues que puedan o no hacer ejercicio. O sea, yo como y no hago ejercicio. Yo también, para que no me dé culpa de que no hice ejercicio, mejor desde un inicio no lo hago. Comes y no haces ejercicio, y no comes y tampoco haces ejercicio. Oí una entrevista de Humberto Zurita con que dice, yo me levanto muy temprano y si tengo ganas de hacer ejercicio, me duermo hasta que se me pasen las mendigas ganas. Exacto. Dicen, por camiedad, ya no haces músculo, haces hernia. No, aparte, en la vida también, mira, en la vida hay que ponerse marcas, ¿no? No metas, marcas. Entonces ya cada vez me aprieta más el pantalón, lo voy marcando más de mano. Ya eres un señor con su chiste. Vamos con Agustín, que pues, ¿saben qué? Dicen que se quedó sin apoyo. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Se quedó sin apoyo. Sarita, ¿verdad? A ver, claramente, ahí en la competencia, no es como se llame, hubo una trampa, la jefa, porque la que ganó fue Karime. Y además, me parece, no se estén enterados en ese programa, la tonta de esa que habla, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La jefa. La tonta de esa que habla, la jefa. No, pues no, la jefa. Es una tonta. ¿Por? ¿Por? O sea, dice puras tonterías. O sea, que tú le tengo ahí la jefa. ¿Quién demonios es la jefa? La máxima autoridad. Pues sí, la jefa de ahí. Es la tonta esa. Dice, ganó, ganó Agustín. Digo, y además, déjenme les digo una cosa. Imagínense nada más, ¿cómo ponen a competir a un cuate de 1.90 con una muchacha de 1.40? Ah, pero es que te apasionaste, te apasionaste, por eso estás diciéndole así. No, no, no me apasioné. Pues ahí a lo mejor le, o sea, ahí ya vio otra cosa, ¿no? Ahí en la ganadera, que fue muy polémico. Sí, es que a ver. Fue muy cuestionado el que yo, muchos creemos que en efecto ganó Karime. Pero a ver, siento yo que también se les está olvidando que finalmente hacemos tele y en la tele tiene que haber estos misterios como producción. Si tú pones a las mujeres a competir entre ellas y ganan, ¿qué chiste tiene? ¿Qué elemento de riesgo hay? Porque si eso se queda en mar, pues ya valió. Pero si tú tienes este plan de generar estas pequeñas injusticias que aquí nos tienen platicando, la gente de producción está logrando su cometido y tiene todo el sentido que pongan a alguien de 1.80 con alguien de 1.40. Ponen a Mike Tyson piano con la chiquita González, ¿te parece lógico? Sí, la verdad es que en ese momento todos estábamos sufriendo por Brigitte porque en lo que él daba un paso, Brigitte tenía que dar tres. O sea, pero estoy con Lalo. Se llama reality. Exacto, show. Show. Pero yo no estoy dando por la competencia. Claro. Y además, claramente, se ve que la hamburguesa que hizo Karime estaba perfectamente bien y antes. Y la otra le faltaba... Ganó Agustín. A ver, pero a ver, ahí voy a ir en defensa del contenido. Porque tú ayer dijiste, ese posicionamiento estuvo de flojera, todos eran puro amor, me dio mucha flojera. Pues si se quedan todos los demás, va a ser la última semana de puro amor y todo. Por eso yo creo que la producción lo está llevando a que hay uno de tierra. Amigo, amigo, los de tierra también están... Ay, ya había tiempo, tiempo. Los de tierra y están muy amorosos. Están diciendo... Están hipócritas, hipócritas. Pero por lo menos generan incomodidad. Ayer se nos fue a esta era de la torre y le hizo a Lagustín así como de... Lo pelució. Y con él muchos, pero ahora yo creo que en efecto estamos justamente hablando de esto. Ya se acabó el amor y lo aburrido y estamos otra vez en esto. Y también creo que este momento de... Ay, estamos muy mal, bailando con la más fea. Pues sí, pero ellos pusieron la música. No, él habló en argentino, no habló a ciñero. No, él no habló así, bailando con la más fea. Pero sí, las sospechas que tienes, Agustín, sí, todas sí. Que dice, ya me quedé sin amigos, ya me quedé sin agencia, ya no tengo style, efectivamente. Todo uno me odia, pues más o menos. Y justamente con tanta polémica, Brenda Besares es cuestionada sobre este momento de plática entre Mario Besares y Aradela Torres sobre Adrián Marcelo. Él dice un comentario de que, bueno, él no se mete conmigo porque yo sé de su homosexualidad. ¿Lo dijo en serio? ¿Qué dice a esto, Brenda Besares? Uf, porque él es lo más cercano que tenemos en estos momentos a Mario, ¿no? Y él incluso recientemente también hizo una declaración que abrió un rumor sobre su orientación sexual de Adrián Marcelo, pues haciendo referencia a que quizás sea homosexual o no. Yo creo que Mario juega. Ustedes saben que entre hombres juegan, eh, tú, tal, porque eres no sé qué. Es una broma siempre entre hombres. Y yo pienso que más que nada lo hizo de broma. Él no ha medido la magnitud y Mario es muy bromista. Yo considero que es una broma. A mí, en lo personal, no me consta. Y si así fuera, es su vida y él decide y elige, ¿no? Entonces, yo desconozco completamente de esto, pero Mario, estoy 100% segura que lo hizo por broma. Yo también lo creo así. Oigan, fíjense que el jueves, el jueves pasado mañana va a haber un pachangón en la casa de doña Silvia Pinal, cumple 93 o 4 años, no lo sé. Pero hoy empezaron los festejos por el cumple de mi querida, viva la más grande doña Silvia Pinal. Vean esto. La vi, hoy por cerca de tres años, que las cantamos así. Despierta Silvia, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! A ver, ahora sí, soplale. Bravo, doña Silvia, bueno, está Efi, está Iván Cochagurúz y la señora, ¿quién es? ¿Sabemos? No, pero no veo a sus hijos. Y la Guzmán, la Pasquen. Yo creo que... Bueno, se adelanto. Seguramente estarán este fin de semana, ¿no? Pues sí. ¿Pero cuál se cumple? ¿El 12? Pasado mañana, pasado mañana es la fiesta incluso. Hoy es 10, entonces todavía tienen oportunidad. Es Laura Peralta, que las invitó a comer chiles en Nogada. Ah, pues por eso. A su casa, pero pasado mañana, jueves, es la pachangota a las 3 de la tarde. A Laura, este programa nos va a tocar exactamente pasado mañana para estar transmitiendo la llegada de todos los famosos. ¿Y qué nos va a cocinar, Efi? ¿Por qué has que ya cocina ahí? No lo sé. Y rico, dicen, ¿eh? El año pasado fueron carnitas. No, no lo sé. Lalo, ¿te toca puerta hoy? ¿Eh? ¿Hoy vas a enamorarme? Mañana me toca puerta, que sí, que sí, que no creo, pero me toca. A Mariana sí. Pero vamos a ver mañana. ¡Ahí se viene enamorándonos! Hasta mañana, gracias, buenas tardes.